Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy toca hablar de la Kings League. Vamos a hacer un repaso de esta jornada 10 que se vivió ayer, que solo falta una para llegar a los play-offs y hay cositas muy interesantes y partidos muy decisivos en la última jornada. Vamos a desgranar partido por partido, goleadores, mejores jugadores, etc. Y luego también vamos a comentar que quizá muchos no lo sabéis que hay un fantasy de la Kings League donde tú puedes escoger, es un juego donde tú puedes escoger tus 7 jugadores favoritos o que quieras elegir de la jornada o que piensas que vayan a hacer mejor y puntúan según lo que han aportado en el partido. Y tienes una puntuación y hay unas ligas y al final hay premios para conseguirlos. Así que nada, sin más dilación, vamos a comentarlo. Un inciso pequeñito antes de empezar con el análisis. Como siempre, ya sabéis, si os gustan los vídeos, si os gusto como explico, suscribiros en el canal, es gratuito, a mí me hacéis la persona más feliz del mundo y hacéis que el canal crezca y llegue a más personas y a mí me den más ganas de crear contenido. Activar también la campanita para obtener las notificaciones cuando suba un nuevo short, un nuevo vídeo y nada, ahí vamos. Bueno, el referente al primer partido del domingo fue el que enfrentó al Rayo Barcelona de Spursito contra el barrio de Contreras. Ganó el barrio 1-0 con gol en el minuto 12 de Gilles Vidal. Decir que Spursito compró la carta de penalti presidente y lo falló. Sergi Aguilar consiguió frenar el chut de Spursito. Partido muy cerrado donde hubo pocas ocasiones, mucho chute fuera del área, pero pocas ocasiones claras. Se nota que los equipos están nerviosos, tienen dudas, se hacen fuertes en defensa porque llega la fase final y todo el mundo quiere clasificarse para esas ocho posiciones que dan opción a llegar al Metropolitano. Ojo con esto porque el Rayo de Barcelona se mete en un berenjenal y se la va a jugar toda en la última jornada. Referente a las estadísticas que nos la dan nuestros compañeros de Statistics Kings, la verdad, lo recomiendo seguir en Twitter, está muy bien actualizado. Y al momento vemos que el barrio dominó todas las facetas del juego. Aún así, el resultado fue demasiado corto por la superioridad en tiros, tiros a puerta. Nacho Beche tuvo que hacer 11 paradas. Sí que es verdad que Sergi Aguilar paró el penalti presidente de Spursito, pero veamos cómo podía haber ganado el barrio con más soltura porque el partido así lo demostró. Fue un equipo, el barrio, muy, muy, muy bien trabajado. En cuanto a las salinaciones, aquí podéis ver que los dos equipos salieron al campo con la misma predisposición, cerrado con cuatro, con media punta, así más creador y tal, y un punta. Es decir que Edgar Álvaro tuvo un partido muy difícil donde Mantovani, que lo supieron parar bastante bien, no hizo un buen partido, hizo un muy buen partido, fue uno de los mejores del rayo, pero lo tuvo difícil con la gran defensa del barrio, una defensa férrea que ya demostró en el Espíritu 1 y que le dio la victoria del campeonato. Vemos que por parte del rayo no jugó el portero suplente, Sergio Rodenas, aparte de Adria de Castro y Jorge Barberde, y por parte del barrio tampoco jugó el portero suplente, Fajardo, pero sí que es verdad que todos los otros cinco jugadores que tenía disponible Juan Arroita, los hizo jugar y demostró el potencial de banquillo con el gol de Gilles Vidal, que salió desde el banquillo. Bueno, el segundo partido del domingo nos traía a dos equipos que necesitaban la victoria, por una parte Ultimate Móstoles y por otra parte Gigantes. Vemos que Gigantes ganó 5-2, esto demuestra una superioridad en cuanto goleadora, pero no en términos de fútbol, donde para mí Ultimate Móstoles estuvo mucho mejor, tiró muchísimo más a puerta, luego lo veremos en las estadísticas, y para mí en algunas partes del partido fue bastante superior. Realmente el fútbol no es justo, no siempre es justo, y se ha dado en muchas ocasiones que, bueno, esta situación, y es parte de la gracia del fútbol. Vemos que la primera parte quedó 0-0 hasta llegar al minuto 18, que el dado de la liga salió un 2-2, donde Gigantes reventó a Ultimate Móstoles, la dupla formada por Nando Quesada y Tom Diaguará dejó a la media parte un 0-3 con doblete de Tom. La verdad que esta dupla en el 2-2 es una auténtica locura. Y Ultimate Móstoles salió con la carta del shout-out que marcó Feliu en el minuto 27, y Iván Pérez cortó un poquito la posible remontada de Ultimate Móstoles, marcando un gol después de un rechace del portero. Y ya acabó de terminar el partido la carta utilizada por Gigantes en el minuto 34, con penalti de David López. La verdad que es sorprendente que en un mismo partido haya carta de shout-out y carta de penalti. Y en el minuto 37 marcó un poquito el gol del honor, así por decirlo, Berger, y a partir del 38 cuando había gol doble Ultimate Móstoles lo intentó, tenía que marcar dos goles, pero no lo consiguió, se topó contra un muro. Aquí vemos las estadísticas del partido que reflejan lo que he comentado, 2-5 a favor de Gigantes, pero 31 tiros por 14 de Gigantes, 31 tiros de Ultimate Móstoles. Sí que es verdad que solo 11 fueron a la puerta, 12 fueron fuera y 8 rechazados, pero sí es verdad que Segovia tuvo que parar en 9 ocasiones, tiros bastante potentes desde fuera al área de Ultimate Móstoles. Al final, si la pelotita no quiere entrar, pues no entra. Vemos estadísticas aplastantes de Ultimate Móstoles, ¿no? 14 centros por 5, 9 corners por 3 de Gigantes, pero bueno, el fútbol es así. En cuanto a las alinaciones, lo primero que sorprende es la menor cantidad de jugadores disponibles por lo que hace Ultimate Móstoles, sobre todo recordar la baja sensible de Fichero, que ya hace varias semanas que no juega y está alguna más por lesión. 4 jugadores solo en el banquillo, mientras que Gigantes tenía 8 jugadores de refresco. La verdad que una plantilla muy, muy, muy amplia, la que tiene Pau Moral y Gerard Romero. Vemos que la disposición en cuanto a alineación también es diferente en los dos. Alex Martínez, el entrenador de Ultimate Móstoles, decidió salir con un 3-2-1 y Pau Moral, el entrenador de Gigantes, salió con el que están utilizando la mayoría de los entrenadores, un 4-2 o un 4-1-1, más defensivo, con Nanto Quesada un poquito con libertad y uno pones arriba. Así que es verdad que la banda derecha de Tom Diaguará es una auténtica autopista para él. Se quedaron sin jugar Juan Rivas por parte de Ultimate Móstoles y Mario León, el portero suplente de Segovia, que hizo un auténtico partidazo como viene siendo ya normal en estos dos splits, Jonathan Mengele y Arnau Martínez. El tercer partido de la tarde fue el que enfrentó a Porcinos de Ibai contra 1-K de Casillas. Un partidazo brutal con mucha controversia entre el VAR, etc., etc., en el cual Porcinos sigue intratable, esta vez remontando y ganando en el último minuto, con, yo creo, lo que le faltó en el primer split, que es gente que saliera en el banquillo que respondiera. Lo destacable que no sale aquí es que en el minuto 10 Hugo Fraile marcó un buen gol tras una buena asistencia de Espinosa, pero David Barral pidió a su entrenador que pidiera al par por una mano previa en el área que vio él y que el VAR ratificó. Entonces anuló el gol de Hugo Fraile y David Barral chutó ese penalti y lo marcó. Así que 1-K se puso por delante gracias al gol de Barral y en el minuto siguiente Granero marcó el 0-2, se le ponía cuesta arriba Porcinos. El dado dio un 4 contra 4, donde tampoco había mucha superioridad, que se vieron dos goles. Primero Mar Briones, un buen gol a la escuadra y en el último minuto David Barral, perro viejo, marcó desde el lateral sin mucho ángulo un buen gol, donde encontró el espacio y hizo que 1-K se fuera al descanso con 1-3. Y aquí es cuando los que salieron desde el banquillo, sobre todo Temo, demostró por qué Porcinos está aquí arriba. Decir que Dorquís fue de la partida porque Alberto Bueno no salió de titular por unas molestias previas en el calentamiento. Sí que es verdad que decidieron que saliera a jugar para remontar el partido y la verdad que fue bastante clave, sobre todo en algún gol de Dorquís que ahora vamos a comentar. En la segunda parte, Temo marcó en el 30, Dorquís empató el partido en el 35 y en el último minuto del partido, cuando el partido iba 3-3, Dorquís marcó con gol doble en el minuto 40. En cuanto a estadísticas, vemos reflejado lo que realmente pasó, que es un partido muy, muy, muy igualado, donde la técnica individual de algunos jugadores como David Barral, Hugo Frailes, Pinoza o Dorquís, balancearon un poquito la mayor calidad de estos jugadores por parte de Porcinos con una remontada brutal. que nada, Porcinos está intratable primero en la clasificación, veremos el papel que hace en ese playoff, pero está un partido de ir directamente al Metropolitano porque, por si no lo sabéis, el método de playoff de este año ha cambiado respecto al anterior, después cuando acabemos de hablar de los partidos, lo comentamos antes de hablar del Fantasy, pero bueno, un partido, 17 tiros, 10 a puerta por parte de Porcinos, 20 tiros con 9 a puerta por el equipo de Casillas, la verdad que un partido muy parecido, 7 centros a 4, 2 corners a 3, 13 recuperaciones ambos, 2 faltas por 6 de 1K, la verdad que bastante bien, tuvo suerte Porcinos que su carta fuera dos minutos de sanción, porque el robo de carta hubiera sido bastante importante si le hubiera tocado algún shoutout o algún penalti a Porcinos. Vamos a ver un poquito las alineaciones. Aquí vemos plasmada la suplencia de Alberto Bueno en detenimiento de Dorkis por molestias en el calentamiento, pero sí que es verdad que tuvo que salir para esa remontada de Porcinos, para dar ese plus de calidad. Sí que es verdad que Dorkis salió, cumplió perfectamente, sobre todo al final del partido, siendo el mejor jugador del match. Vemos que Juvenal Etiogos salió con, aquí pone un 2-3-1, realmente cierran con 4, con Hugo Fraile haciendo un trabajo espectacular por toda la banda, con Espinosa con Libertad y Jacobo arriba, y Sergio Ortega salió con un 3-2-1, un poquito más ofensivo, sin cerrar tanto las bandas, y con el único jugador que no salió a pista, que fue el portero suplente Joan Canet, y por parte de Porcinos no jugaron Alex García, el portero suplente, Cristian Valle, Alex Gutiérrez Guti, Carlitos y Noel Bayarri. Por parte del banquillo solo salió Temo, que marcó un golazo, y empezó la remontada en la segunda parte, y Alberto Bueno tuvo que salir con estas molestias. El cuarto partido de la tarde-noche del domingo enfrentó a los troncos contra X Buller Team. Fue un partido con muchos nervios, mucha tensión, donde los equipos no querían arriesgar mucho, y es que se jugaban los dos mucho. Y aquí los troncos salió perjudicado, y se queda en el alambre, se lo va a jugar todo en la última jornada para poder aspirar a entrar en ese playoff. La verdad que al final, la combinación y la calidad de Pablo Beguer, Roger Carbó y Benillas, que no marcó, pero estuvo muy cerca de hacerlo en varias ocasiones, dio la diferencia para X Buller Team. Troncos 2, X Buller Team 4, marcó primero Pablo Beguer, en la primera parte se fueron 0-1, y en el minuto 29 de la segunda parte, Roger Carbó, con penalti shout-out de la carta que había obtenido X Buller Team, hizo un penalti brutal con un amago antes de chutar delante del portero, delicioso, y 4 minutos más tarde, en una gran combinación con gol de él mismo, los troncos pidió VAR por una falta previa en el área, a Mar Pelaz, que el árbitro ratificó y anuló el gol, y ya en los últimos minutos, Roger Carbó, en un robo de Pablo Beguer, si no creo recordar, anotó un gol doble, que puso el 0-4, y solo en el 42, después de un despiste en defensa en un córner, marcó Bibum de cabeza, un muy buen gol, un muy buen testarazo a la escuadra. Aquí vemos las estadísticas, 23 tiros de X Buller por 19 de los troncos, no hay mucha diferencia, 10 a puerta por 7, en cuanto a centros, X Buller un poquito por encima, 7 a 5, Corners tuvo uno más los troncos por 3 de X Buller, recuperaciones, sí que aquí fue clave, las 15 recuperaciones de X Buller, sobre todo muchas de Pablo Beguer y de Roger Carbó, que propiciaron bastantes contras muy peligrosas, y en cuanto se pueden combinar Belillas, Roger Carbó y Pablo Beguer, es una delicia ver a este equipo jugar, gana el equipo de los hermanos Buller, y veremos a ver qué ocurre con los troncos, que no hizo mal partido, pero le falta un poquito de calidad en estos, en el último paso sobre todo, y fauna un poco de falta de ideas, y destensarse porque vi el equipo con mucha tensión, cosa que es normal también en la posición en la que están. Comentamos rápidamente las alineaciones, ambos entrenadores decidieron salir con la misma alineación, 2-3-1, pero realmente en defensa es una 4-1-1, cerrando bien las bandas, con jugadores muy rápidos, y sobre todo Marc Pelaz por parte de los troncos, y Roger Carbó por parte de X Buller, que tienen toda la banda para ellos para recorrer, y a pierna cambiada poder utilizar el chut. Vemos que por parte de los troncos no jugó el portero suplente, Sepp Corderas, ni Salvia, ni Guayabo. Sí que salió al final desde el banquillo Bibum, el que marcó el gol en el 42, un tronco de tío que remató de cabeza un muy buen centro en el último minuto de partido de córner, y por parte del equipo de los hermanos Buller, dirigido por Víctor González, no jugó el portero suplente, Marc Carbus, porque la verdad que Capi es un porterazo, y tampoco jugó Víctor Sotelo. El quinto partido nos traía el match entre el equipo de Digreff y el equipo de Gunagüero, que no pudo conectarse, no estuvo en directo en este partido, con la huerta sobre todo del que vemos aquí detrás, Pablo Zabaleta, mito del fútbol, un auténtico jugadorazo que dio mucha estabilidad defensiva a Cunisports. Sí que es verdad que la primera parte de Science fue desastrosa, y Cunisport no supo materializar muchas de las ocasiones que tuvo. Solo un disparo desde fuera de Joan Inés, que fue una locura el chut a la escuadra, con la pierna diestra, materializó el 0-1 en la primera parte. Sí que es verdad que en la segunda parte, Jür marcó el 1-1 en el minuto 30, y Science, utilizando esa dinámica que le daba ese gol y esa inercia ofensiva, utilizó su carta de gol doble, en la cual Cunisport respondió con la misma carta, pero no pasó absolutamente nada. Salvo en el minuto 39, en el que Carlitos hace una delicia de vaselina en el gol doble para acabar con el 1-3. Science, último de la clasificación, ve muy complicadas sus opciones para entrar en playoff, y necesita ganar a Pío en la última jornada, un hito que es bastante complicado. Y Cunisport matemáticamente ya es equipo de octavos o de playoff, para ver si con opciones a aspirar a ir al metropolitano. Vemos las estadísticas, no refleja la superioridad de Cunisport en la primera parte, pero sí que fue clara, y sí que es verdad que después Science respondió y fue superior en la segunda parte. Entonces, por eso se neutraliza un poco y vemos bastantes similitudes en cuanto a disparos, disparos a puerta, tiros fuera, centros sí que Science es bastante superior con 8-0, sobre todo buscando esa remontada y el empate. Y Cunisport no es un equipo que suele prodigarse mucho en esos centros, juega bastante más por el medio. En cuanto a recuperación es muy parecido, falta es muy parecido, y las cartas usadas, como he dicho, los dos, un gol doble, además en el mismo minuto, que no propiciaron ningún tipo de diferencia. Aquí sí que vemos algo a destacar, y es que ambos entrenadores, tanto Dan Romo por parte de Science como Martín Pase por parte de Cunisport, decidieron jugar con un 3-2-1, bastante ofensivo, sin cerrar las bandas. Sí que es verdad que hemos dicho que Cunisport no juega mucho por las bandas, entonces no necesita esa defensa de 4-2 alas que ataquen. Y vemos que por parte de Science se quedó sin jugar Yadir Sirera y Roger Gounet, y por parte de Cunisport utilizaron a todos sus suplentes. Bueno, el último partido de la noche estaba destinado al espectáculo, y es que enfrentaba a los dos equipos cuyos presidentes pertenecen a Latinoamérica, y se vio un espectáculo brutal en un teatro de Monterrey, con ambos presidentes ahí presentes y las dos aficiones. La verdad que un montaje visual brutal que pocas veces había visto en la Kings League y que da a demostrar que la gente está muy implicada y que esto va a durar bastante tiempo si siguen haciendo las cosas como las están haciendo. En cuanto al partido, Aniquiladores fue superior, sobre todo gracias al dado de la liga, y se acerca a Porcinos, que si Porcinos, Pincha y Aniquiladores gana, se queda primero y va directamente al Metropolitano, y si no, se va a enfrentar en esos cuartos de final contra uno de los ganadores de las eliminatorias anteriores. El partido empieza con Aniquiladores con un bagaje ofensivo brutal, pero sin materializar ninguna de sus ocasiones, muy claras alguna, pero es pío en el minuto 10 en el que Carlos Corvo consigue el primer gol. Así que es verdad que un minuto después, Guillem Zeta Zeta consigue un gol con un muy buen chut de Nadir, que Guillem toca, desvía la dirección de la pelota y acaba en gol sin haber fuera de juego. Ahora sí, es en el dado de la liga que sale un uno contra uno, algo ya espectacular que solo faltaba en este espectáculo que estaba hecho, y fue gracias a este dado, en el cual en el 19, 20 y 21, Aniquiladores marcó tres goles por parte de Pau Zeta Zeta, Nadir y Mario Reyes poniendo el 4-1, que finalizó el partido, pero también la primera parte. En la segunda parte, pío sí que volcó bastante más ofensivamente el equipo, utilizando su arma secreta, que era un penalti shot-out, que malauradamente falló Carlos Corvo con una buena parada, muy buena parada de Zabata, un porterazo, la verdad, y nada, deja así el marcador con un 4-1, al final pío no pudo marcar ningún gol más y Aniquiladores que lucha por esa primera posición. En cuanto a estadísticas, vemos un partido también muy parejo. Primeramente, en la primera parte, Aniquiladores sale muy ofensivo, y en la segunda parte, pío sale muy ofensivo también para contrarrestar y poder remontar, entonces tiros a puerta igualados, sí que es verdad que los tiros a puerta de Aniquiladores van más dirigidos a puerta, 8 a 5, y tiros rechazados, 7 por parte de Pío, 3 por parte de Aniquiladores, bueno, por esa parte, la defensa de Aniquiladores rechazando tiros. Vemos que centro, pío volcó muchísimo más su ataque por las bandas, 10 a 4, corner 6 a 1, eso se da en el intento de remontada, y Aniquiladores con el 4-1, que tampoco tenía la necesidad de salir muy fuerte ofensivamente en la segunda parte. Recuperaciones, sí que Aniquiladores, un equipo muy bien trabajado, que ya llegó muy lejos el split pasado, recordemos, y este año va también muy fuerte. Vemos por cartas el penalti MLS, el penalti shortout, que falló Corvo, y el gol doble por parte de Aniquiladores, que lo utilizó en la segunda parte, que resultó en nada, no sacó ningún beneficio. Vemos Aniquiladores con un 2-3-1, que lo comento, realmente es un 4-1-1, con Nadir haciendo de ancla, subiendo, un jugador que es brutal, fue el mejor jugador del partido, es uno de los jugadores más diferenciales de la liga, con los hermanos ZZ marcando gol, con Reyes, el entrenador Sergio Verdirame, que fue el primero que puso este 4-1-1, un conocedor mundialmente del fútbol, muy respetado, ha trabajado muy bien este equipo y la verdad es que los jugadores están respondiendo muy bien. Por parte de Diego Morata, salió con un 3-2-1, utilizando bastante, a pesar de eso, al final del partido, las bandas para atacar por esa opción, utilizando centros al área. Vemos que por parte de Aniquiladores no jugó el portero suplente, Chay Morales, ni Fran Hernández, y eso que le faltaba el mejor jugador del equipo, que era al final, pues, Fran. Y por parte de Pío, no jugó Andreu Tarner, Ismael Cabello, ni Alex Reyes. En cuanto a la clasificación, vemos que Porcinos sigue entratable en la primera posición, pero seguido muy de cerca de Aniquiladores, que está a tiro en el último partido si tropieza Porcinos para ir directamente al Metropolitano. Vemos, por si alguien no lo sabe, como tres colores diferentes, ha cambiado esta regla del split número uno, y es que no habrá playoff del primero contra octavo, segundo contra séptimo, esto cambió. Gerard Piqué decidió hacer una votación en Twitter para que la gente respondiera y vieran qué es lo que la gente quería, y al final salió esta opción y es que el primero va directamente a la semifinal y es del quinto al décimo que se van a jugar tres partidos de octavos de final, el quinto contra el décimo, sexto contra noveno y séptimo contra octavo, y los que ganen jugarán los cuartos de final contra el segundo, tercero y cuarto. Entonces los ganadores de esos cuartos de final pasarán, esos tres ganadores pasarán a las semifinales juntamente con el primero ya en el Metropolitano. Vemos que todos los equipos tienen opción de entrar, tanto Troncos como Sayans, dependen de su partido que ganen y de que otros jugadores pinchen, y ahí en la última jornada hay partidos interesantísimos, que haré un partido, bueno, haré un partido, digo, haré un vídeo explicando los partidos que hay, opciones que hay, tantos porcientos, cuando avanza un poquito la semana, porque vamos a tener una jornada muy, muy, muy interesante. Bueno, y ahora para todos aquellos que no lo sepáis, entonces hay un juego fantasy de la Kings League, que sacó marca, que la verdad está muy bien, yo lo he estado jugando, lo he estado trasteando, sí que es verdad que no he empezado este segundo split desde el principio, pero mi intención es el tercer split jugarlo. Está tanto para Kings League como para Queens League, pero la aplicación es la misma. Si no lo sabéis, descargarosla, porque podéis participar entre vosotros, con la comunidad, con diferentes ligas, y vamos a hablar un poquito antes, como este es el primer vídeo que hago de la Kings League, vamos a hablar del sistema de puntuación, ¿vale? Estamos en la página oficial, ¿vale? Con la puntuación, entonces, ¿cómo puntúan los jugadores en este juego? Por goles. Al final, si hay un gol que lo marca delantero, son más tres puntos, si lo marca un medio, cuatro puntos, si lo marca un defensa, son cinco puntos, si lo marca el portero, son seis puntos. Hay jugadores que veréis que en el juego tienen un rol diferente que en la vida real. O sea, los jugadores en la Kings League van cambiando. Pueden jugar un partido de defensa, otro partido de centrocampista, otro partido de delantero, pero lo que se basa es en el rol que le ha dado el juego a ese jugador. Si ese jugador sale de defensa, pero ese partido juega de delantero, pues si marca un gol, va a sumar cinco puntos porque en el juego sale como defensa, ¿vale? Un gol en propia puerta son menos tres puntos, penalti son más tres puntos, penalti fallado, menos dos, penalti parado por parte del portero, más dos, asistencia de gol, más dos, y después hay extras por marcar más de un gol. Si un jugador marca un doblete, suma un punto más, si marca un triplete, dos puntos más, si marca un póker, tres puntos más. El gol decisivo, que es el gol que se anota en la victoria, es decir, el 1-0, el 2-1, el 3-2, el 5-4, es el gol que da la diferencia para el marcador final. Y como pone aquí, no cuentan las tantas de penalti. Luego también suman portería cero, el portero titular, el portero suplente, defensas titulares y defensas suplentes. Cuanto a tarjetas, amarilla resta un punto, doble tarjeta resta tres puntos, y roja directa seis puntos. También puntúan titularidades. Premian con tres puntos al titular y al suplente le suman un punto. Por victorias también, dos puntos al ganador, menos uno al perdedor, al MVP de la jornada, MVP de cada partido, que esto es votado por la audiencia de Twitch, suman a su total dos puntos, y el jugador que en global, en todo el fantasy, en todo el juego, haya hecho más puntos de jornada, se le suman tres puntos más. En el caso de que haya empate, se le suman esos tres puntos al jugador con mayor valor de mercado. Y preguntaréis en cuanto a las armas secretas y a las cartas, ¿cómo contabilizan eso en el juego? Pues bien, una arma que sea penalti a favor, el gol se contabiliza con tres puntos, igual que el penalti. El shoutout también, con tres puntos. Y en lo que es la exclusión de un rival durante dos minutos, eso no se cuenta como si fuera tarjeta, o sea, no influye en los puntos, y el gol doble no se multiplica por dos, se contabiliza como gol únicamente. En cuanto a como ninja robo de carta, obviamente no influye en la puntuación de un jugador en el juego. Y ahora sí, aquí tenéis el once ideal de la jornada 10 de la Kings League. Obviamente no es representativo de lo que sería un equipo normal, porque ningún equipo va a salir con un defensa, tres centrocampistas y dos delanteros, pero estos son los siete hombres que han puntuado mejor esta jornada. En portería, Marc Briones, con 11 puntos. En defensa, Carlitos Val, con 17, aunque ha jugado de centrocampista, es lo que hablaba. Este jugador ha jugado de centrocampista, pero en el juego es defensa, así que le pondera más, también, por ejemplo, obtener una portería cero. En el medio campo, Joan Inés, con 11 puntos. Nadir Lua, con 13. Roger Carbó, que ha sido el mejor de la jornada, con 22 puntazos. Y en la delantera, comparten Tom Diaguara, con 16, y Dorquís Pérez, con 17. Apuntaros y seguir, porque hay una liga muy competitiva sobre este juego. También dar las gracias a nuestros amigos de kingsestack.pro, que permiten hacer estas alineaciones para creadores de contenido o para propia gente que quiera crearse su alineación de la Kingsleague. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Seguiré haciendo vídeos de la Kingsleague. Quiero hacer un vídeo proponiendo un poquito el pronóstico de la última jornada. Vemos a ver qué equipos se juegan con quién, probabilidades, alguna... Lo que se haya comentado durante toda la jornada, jugadores 11, 12, 13, bajas sobre todo, lesiones que hayan habido, lo que hayan comentado los presidentes o entrenadores durante la semana. Y este vídeo será más indicado, sobre todo va a salir, yo creo, entre el viernes y el sábado para que esté fresquito para la jornada del domingo. Y nada, como siempre, seguimos, suscribiros, es gratuito, a mí me hacéis muchísima ayuda y nada, hasta el próximo vídeo, chicos. vamos a ver. Gracias.